Canal 6 TV Este fin de semana se llevó a cabo la eliminatoria estatal de voces rumbo al sexto concurso nacional de voces que organiza el movimiento antorchista año con año. El auditorio en Xochitlín Cuícat fue la sede en la que participaron más de 50 cantantes de los diferentes seccionales, como Vulcanes, Chimalhuacán, La Paz, Noroeste, Texcoco, Ixtapaluca. En las diferentes categorías como Infantil, Juvenil, Libre Estudiantil, Libre Popular y Semiprofesional. El Estado de México participará en la sexta edición de voces con 14 dignos representantes de las diferentes categorías y quienes pondrán en alto no solo el Estado de México, sino también a sus seccionales correspondientes. Reportó Norma Sánchez.